Desde esa ciudad se dan, les traigo un nuevo corrido Para un hombre muy cabal, antes disculpas, les pido Octavo, Alvité, Martínez, obtiene comparativo Es un hombre muy derecho, alegre y muy honrado Por eso es la más barrona que tiene un lugar ganado El auditorio lo quiere y lo escucha con agrado Alegre y dicharachero, hasta nos hace bailar Cuando lo escucho en la radio, con él me pongo a cantar Por eso a la más perrona yo no le voy a cambiar Ciudad Cerdán lo vio nacer Y la más perrona lo vio crecer Todos te damos las gracias por ser un gran director Has formado tanta gente, eres un buen locutor Lo dicen grandes artistas, saben que eres el mejor Tienes un corazón tan grande, como grande es tu talento Por eso a mi Dios le pido, que nos dure mucho tiempo Gustavo, Alvité, Martínez y miras en el recuerdo Alegre y dicharachero, hasta nos hace bailar Cuando lo escucho en la radio, con él me pongo a cantar Por eso a la más perrona yo no le voy a cambiar Alegre y dicharachero, hasta nos hace bailar